Pues estamos de manteles largos aquí en Xibalba o el inframundo, como dicen nosotros los mayas, nosotros los yucatecos, y no estoy solo, estoy con Iraíz, porque ella me dijo que así la presentemos, pero para la cámara, antes de entrar a esta dinámica, ¿Quién es Iraíz? Adelante. Muy buenos días, Roger, pues un saludo a todos los que nos escuchan. Iraíz Barón, pues es una mujer muy chambiadora, subsecretaria del trabajo del gobierno del estado de Yucatán, y estamos aquí pues para promover nuestra siguiente feria de empleo. Perfecto, pero antes de promover esa feria del empleo, Xibalba trajo unas cartas para ti, Iraíz. ¿Cómo está la dinámica? Aquí hay un conjunto de tres grupos de cartas, en donde tú sacas una carta, atrás de cada carta hay una pregunta. Tienes dos opciones, la primera dice, la contestas, no pasa absolutamente nada a la cámara, la segunda es, Abrancito, no la quiero contestar, pero tienes que dar un pip, ahorita que estamos en época de muertos, a toda la comunidad de lo que es las noticias. ¿Te parece Eclipse Noticias? Muy bien. Empieza, que la carta te escoja a ti, o tú escoges a la carta. ¿Qué dice? Comparte una opinión que tengas que no sea tan popular. A ver, comparte una opinión que tú tengas que no sea tan popular que quieras compartir. Ok, podemos hablar entonces de esta famosísima marcha del 8 de marzo, un tema un poquito polémico, pero definitivamente creo que esta lucha de las mujeres nos ha servido para poder obtener más derechos, ¿no? Creo que es una guerra histórica, porque podemos llamarle así, entonces muchas critican la forma en la que hoy se están desarrollando las cosas y si bien no estamos de acuerdo con los destrozos, creo que es importante seguir luchando por los derechos que nos corresponden. Muy bien, pasaste la primera prueba, Iraís. Te faltan dos, adelante. Escoge la segunda carta. Ok, la carta te escoja a ti. ¿Qué dice? ¿Extrañas algo o alguien? ¿Extraña, Iraís, algo o alguien? Por supuesto, extraño muchísimo a mi hermano que en paz descanse, que nos está observando desde el cielo. Pansón, un besote hasta allá, para ti. Muchas gracias por compartir. Ojo, porque somos seres humanos, pero falta la tercera, Iraís. Adelante, saca la última y empezamos con el tema muy bonito que tenemos por allá, preparado para todos ustedes. ¿Qué dice ese tema? Me encantan las cartas, porque te hacen pensar. Y pensar mucho. Si fueras una canción, ¿cuál serías? Si fuera, Iraís, una canción, ¿cuál sería? ¿Podríamos hablar de la de Marc Anthony, Vivir la Vida? ¡Ecoge, muy bien! ¡Aplausos para ti! Muy bien, pasaste la prueba. Sin pibes, ojo, ni modo comunidad de lo que son las noticias de Eclipse Noticias, nos quedamos sin pibes por el momento. Perfecto. Licenciada Iraís Barón Cermeño, Feria Nacional del Empleo de la Inclusión Laboral 2023. Platícanos un poquito acerca de ese tema, ¿de qué es? Cuéntanos, para que la gente del otro lado sepa y tome acciones en un futuro. Adelante. El micrófono es tuyo. Claro que sí, Roger. Pues antes que nada, agradecerte este espacio que nos permites para poder promocionar esta Feria de Empleo que tanto nos emociona. Esta Feria de Empleo se va a llevar a cabo el día de mañana en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estaremos contando con la participación de más de 25 empresas con las que estaremos ofertando más de 250 plazas vacantes entre puestos operativos, técnicos y profesionistas con sueldos de hasta 12 mil pesos. Y pues esta Feria de Empleo está orientada y enfocada a toda la ciudadanía, pero particularmente a personas que se encuentren en grupos de atención prioritaria, como lo son adultos mayores, personas con alguna discapacidad, jóvenes sin experiencia, mujeres violentadas. Entonces, se amplía un poco este parámetro de grupos vulnerables o de atención prioritaria. Ellos están enfocados a esta Feria. Por supuesto, estará participando el IPDI con nosotros en esta ocasión y también la Comisión de Derechos Humanos con las que estaremos brindando una serie de talleres y pláticas para los buscadores de empleo. Y por supuesto, como cada año, como en cada ocasión, estaremos contando con el servicio de transporte gratuito saliendo desde el Parque de Santa Lucía de 7 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Y también estaremos contando con el servicio de fotocopiado. Y Roger, si me lo permites, para todas las personas que estén interesadas en participar en esta Feria, que estén buscando un empleo formal o que quieran mejorar el que ya tienen, pues los invitamos a que se registren en ferias.empleo.gov.mx, que impriman su número de folio o lo guarden para que puedan acceder de manera más ágil a la Feria. Si no se pueden registrar de manera previa, contaremos con mesas de registro en la Feria, pero el registro es un requisito indispensable para poder participar, así como lo es la copia del CURP. Así que acudan con su número de registro, con su copia del CURP y, por supuesto, acompáñanlo de documentación básica como lo es el acta de nacimiento, el INE, el comprobante de domicilio y comprobante de estudios. Y, por supuesto, el currículum bien, bien, bien llenado y actualizado. Perfecto. Oye, aquí yo te lo dije, mi queridísimo Roger, que tú y yo éramos muy parecidos. Roger es el camarógrafo, mi nombre es Abraham, pero es lo mismo, no te preocupes. No te preocupes. Es parte del show, es parte de Shivalva. Pero aquí tengo una pregunta de Abraham para ir a IS y de Roger para ir a IS. Tres tips que les quiero recomendar a las personas que van a acudir a esa Feria del Empleo. O sea, ¿qué les recomendarías? Tres. Bueno, la primera es que se levanten muy emocionados y muy entusiasmados con la idea de que van a obtener un empleo formal en esta Feria. La segunda es que vayan lo mejor presentables que puedan y, por supuesto, que preparen toda la documentación que requieran y que lleven varios juegos. ¿Por qué? Porque tendremos 250 oportunidades de quedar colocados en un empleo formal, por lo que si nos interesan 10 vacantes o más, podamos postularnos en todas las vacantes que puedan ser de nuestro interés o que se apeguen a nuestro perfil. Perfecto. Bueno, pues ya no hay pretextos, ya no hay, es que no hay chamba, es que no hay trabajo. Sí hay lo que hay que tener, hay esa actitud. ¿Sí o no ir a IS? ¿Con qué te gustaría despedir esta sección, esta entrevista, que ha sido un honor para mí entrevistarte? Pues sabrán agradecerte, por supuesto, el espacio de nuevo, saludar a todas las personas que nos escuchan a través de este medio y pues el gobernador Mauricio Vila, que está muy pendiente de la ciudadanía y que siempre ha estado atentos de los grupos vulnerables, por supuesto, él ha creado el Instituto para la Inclusión de Personas, para la Atención de Personas con Discapacidad y pues en ese sentido invitar a toda la ciudadanía. La ciudadanía es siempre nuestro invitado de honor, así que los esperamos a esta Feria, mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el siglo XXI. Perfecto. Y después a celebrar comiendo Pip. Muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer.